Nunca he visto un diamante en la carne Corté mis dientes con los anillos, debo en el cine Y no estoy orgullosa de mi dirección En la ciudad devastada, lo oigo postal de envidia Cada canción es como Dientes de oro, ose, negro, disparo en el baño Mancha sangre, vestidos boludos, ensucian la habitación No nos importa, estamos conduciendo un Cadillac Pero todo el mundo consta Cristal, lupo, diamantes en el reloj Aviones de reacción y las tigres con correa No nos importa, no estamos atrapados en su historia de amor Nunca seremos reales Estamos dentro de la sangre No, no es para nosotros Que anhelamos otros rumores Déjame ser tu regla Puedes llamar a mi vieja reina Y bebé te digo Voy a un ar, voy a un ar, voy a un ar Déjame vivir esa fantasía Mis amigos y yo hemos conseguido el código Contamos con dólares el tren A la fiesta Y todos los que nos conocen saben Que estamos de acuerdo con esto No venimos por dinero Cada canción es como Dientes de oro, océneos, disparo en el baño Mancha sangre, vestidos boludos, ensucian la habitación No nos importa Estamos conduciendo un Cadillac Pero todo el mundo consta Cristal, lupo, diamantes en el reloj Aviones de reacción y las tigres con correa No nos importa No estamos atrapados en su historia de amor Nunca seremos reales Reales Eso no está en la sangre Ese lujo no es para nosotros Que anhelamos otros rumores Déjame ser tu regla Regla Puedes llamarme bebé reina Y bebé te digo Déjame vivir esa fantasía Somos mejores de lo que hemos soñado Estoy enamorada de ser reina Nunca seremos reales Eso nos trae la sangre Ese lujo no es para nosotros Que anhelamos otros rumores Déjame ser tu regla Voy a llamarme abeja reina Y bebé te digo Déjame vivir esa fantasía